de la ciudad de Quito. Lo vio prácticamente toda la madrugada, está lloviendo en este momento en varios sectores de la capital, así que baje la velocidad y sobre todo abríguese. Saludamos también con nuestro compañero Abraham Verduga, a quien le preguntamos cómo amanece el puerto principal. Vanessa, es un placer acompañarte. Bueno, el puerto principal amanece fresco. Realmente es un privilegio poder acercarse al trabajo a esta hora de la mañana porque no hay mayor tráfico. Es cuestión de horas porque al cabo de una hora y media, te aseguro que en el centro de Guayaquil y en las grandes redes viales, el tráfico se va a incrementar de manera considerable. En todo caso, arrancamos de inmediato este servicio informativo, como siempre, con los titulares. Fue aprobada la ley de medicina prepagada. Esta ampliará los beneficios del seguro privado para personas de la tercera edad. La Contraloría del Estado detectó varias irregularidades en la Universidad Andina Simón Bolívar. El plan de seguridad para la conferencia de Hábitat 3 está listo. 6.500 policías y militares participarán en el evento. El presidente Rafael Correa recibió a una delegación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Carondelet. Comenzamos con noticias que se generaron en el recinto legislativo y le contamos que en 92 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea resolvió allanarse al veto del Ejecutivo a la ley de medicina prepagada. Aquí le contamos los detalles. En horario no habitual, la Asamblea sesionó este miércoles. A las 19 horas empezó la actividad parlamentaria con la intervención del asambleísta ponente William Garzón. Precautelar los derechos de los usuarios alrededor de las prohibiciones de una serie de exclusiones que también se convertían en abuso por parte de ciertas empresas. El punto más polémico de las objeciones presidenciales correspondía a la disposición general quinta de la ley que establece la reposición de los costos de las atenciones médicas de los afiliados a la medicina prepagada en el sistema público de salud. Pago o reembolso de valores por atenciones médicas en unidades de la red pública integral de salud y en segundo lugar el pago o reembolso de valores por atenciones en instituciones privadas por derivación. Puntualizaciones de estimados asambleístas que en nada comprometen la estabilidad económica de las empresas. En la oposición replicaban las tesis de los representantes de las empresas privadas asegurando que esta disposición provocaría un cisme en sus finanzas. Aquí lo que va a ocurrir es simple y llanamente que los contratos corporativos van a dejar de tener vigencia. Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano proponía un abordamiento más técnico y objetivo de este tema. Yo sí hago un llamado sobre todas las empresas privadas de aseguramiento de salud para que presenten cifras. Mientras que el oficialismo ratificaba en el objetivo esencial que persigue esta norma hacer respetar los derechos de los afiliados. Las empresas se ven obligadas a cumplir con el contrato que ellas se comprometieron con los ciudadanos. Para eso establecen como entes reguladores en materia de cumplimiento de servicios del Ministerio de Salud y en el de los aspectos contractuales a la superintendencia de compañías. Para eso se está construyendo ahora una institucionalidad lo suficientemente fuerte, en este caso la superintendencia de compañías y seguros, para que tenga toda la potestad de regular los costos. Pasadas las 22 horas, el Pleno decidió promoción del asambleísta Carlos Velasco a ganarse totalmente al veto del Ejecutivo, con 92 votos a favor de 121 asambleístas presentes. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El informe sobre la compra de los helicópteros Drup a la empresa India HAL fue aprobado por la Comisión de Asuntos Internacionales y se encuentra ya en manos del Consejo de Administración Legislativa. El trabajo le tomó a la Comisión Especializada en Asuntos Internacionales y Soberanía un año y ocho meses, donde fueron revisadas más de 20 mil fojas. La conclusión es que existieron negligencias e inobservances de carácter administrativo y operativo. Este proceso estuvo marcado por una gran cantidad de errores administrativos y técnicos, tanto en la recepción de los helicópteros, como en su operación, en su mantenimiento y en la capacitación de los pilotos. Por ejemplo, la vicepresidenta de la Comisión, Dora Aguirre, afirma de que en la recepción de las siete aeronaves no se constató que las mismas cuenten con todos los instrumentos que permiten la aeronavegabilidad y que estaban especificados en el contrato. Hemos visto discrecionalidad a la hora de recibir los helicópteros, por ejemplo, con falta de equipos necesarios para las aeronaves. Las naves al momento de la compra eran nuevas, asegura Fernando Bustamante, y en la investigación se determinó que el alto nivel de siniestralidad solo se dio en el Ecuador, donde cuatro de siete helicópteros se accidentaron. Se respetaron procedimientos, lo que se expresa en una siniestralidad absolutamente por encima del promedio de la siniestralidad de estos aparatos en el mundo entero. En la adquisición de estos helicópteros, en 2008, el Estado ecuatoriano invirtió 42.5 millones de dólares, valor que fue recuperado al ejecutarse las garantías incluidas en el contrato. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En otro tema, además de la glosa determinada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a Contraloría General del Estado, detectó varias irregularidades que habrían sido cometidas por la Universidad Andina, referentes al uso de fondos públicos. Autoridades del Consejo de Educación Superior mostraron su preocupación ante las irregularidades administrativas que se habrían encontrado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Primero había sido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el que en su estudio registró una diferencia entre los valores pagados en roles con los montos reportados a la institución. Generados para el personal docente y administrativo por un valor de 2.108.562 dólares. Este día, en cambio, la Contraloría General del Estado hizo público el examen especial realizado al Centro de Estudios de Posgado, en el cual se habrían encontrado inconsistencias en el uso de recursos estatales. Por ejemplo, se pagaron subsidios por antigüedad, guardería o dietas, valores que no pueden ser cubiertos con recursos públicos según las normas vigentes. Tenían que ser pagados, si se deseaba cubrir estos importantes beneficios sociales, con fondos autogestionados por la propia universidad. Adicional a esto, se registra el pago por más de 469 mil dólares a docentes contratados posterior a su jubilación, pero con los mismos beneficios que el resto del personal. En el manejo administrativo de la universidad se han violentado las normas establecidas, como es el reglamento de carrera y escalafón del profesor investigador del sistema de educación superior. Al margen de las medidas que tome Contraloría, nosotros tenemos la capacidad de sancionar a las máximas autoridades, en este caso, a los rectores. Si bien el estatus que tiene la Universidad Andina es del Día Internacional, esto no impide el control de los organismos estatales, debido a que su presupuesto tiene el 70% de fondos públicos. Alec Danos, Ecuador TV. 6 de la mañana, 39 minutos, por segunda ocasión, ciudadanos chilenos y organizaciones sociales enviaron una carta al canal Ecoavisa para exigir que su comunicador, Alfredo Pinoargotti, se disculpe por lo que consideran son declaraciones ofensivas en torno a los hechos producidos por la dictadura del general Augusto Pinochet. Además, realizaron un plantón en los exteriores de dicho medio. Buenos días, Patricio. Semanas atrás, Alfredo Pinoargotti, en su espacio de entrevistas en Ecoavisa, se refirió en los siguientes términos a la dictadura del fallecido general chileno Augusto Pinochet. Chile estuvo muy estable con Pinochet también durante muchos años. Perdón, pero mataron a 3.000 personas. No, pero eres estable. Un grupo de ciudadanos chilenos residentes en Ecuador y organizaciones sociales nacionales reaccionaron de inmediato y el 26 de septiembre presentaron una carta a Ecoavisa exigiendo disculpas públicas por parte del periodista. Sin embargo, después de 16 días, no han tenido respuesta alguna, por lo que decidieron realizar este plantón como medida de protesta. Disculpa de Pinoargotti, disculpa de Pinoargotti. Nosotros planteamos tres cosas. Las disculpas públicas por parte del canal y del periodista, que el canal pase también un especial sobre los golpes de Estado y las consecuencias humanitarias. Para el chileno Leonel Valenzuela, las aseveraciones de Pinoargotti son ofensivas por el contexto de violaciones a los derechos humanos que generó la dictadura de Pinochet en su país. Fueron masacrados, fueron golpeados, se realizaron allanamientos indiscriminados dentro de la población. O sea, todo esto no lo reconoce el Pinoargotti y luego dice que había estabilidad con Pinochet. Es una falta de respeto. Yo le pido un poquito más de información o por favor termine con su sesgo. Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de Ciespal, Julio Peña y Lillo, dice que este hecho deja en tela de duda el rol de los medios de comunicación privados, los cuales a su criterio se han convertido en actores políticos. Deja en tela de duda la calidad de la información, por un lado, y también qué tipo de mensajes nos están queriendo colocar a los ecuatorianos. ¿Acaso que los gobiernos que están en contra de las políticas sociales, los gobiernos que son llamados progresistas o de izquierda, que son los que han reducido todas las brechas de desigualdad, son los malos y que esas dictaduras son las buenas? Eso nos está queriendo decir. En esta concentración entregaron por segunda ocasión una carta dirigida a Javier Alvarado Roca, presidente ejecutivo de Coavisa, adjuntando más de mil firmas de respaldo. Olga Velasco, Ecuador TV. El presidente de la República, Rafael Correa, recibió a una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Salón Protocolario del Palacio de Carondelet. En la cita, los jueces de este organismo le entregaron un presente al jefe de Estado como símbolo de la Administración de la Justicia en Ecuador. Este encuentro se realizó en la 56ª reunión extraordinaria que mantuvieron los miembros de la Corte en la UNASUR. El plan de seguridad para la tercera conferencia de Hábitat 3 está listo. 6.500 funcionarios entre policías, militares, agentes de tránsito y demás entidades articuladas participarán en el evento. Las actividades oficiales inician el 15 de octubre con la entrega de la sede a la ONU y se extenderán hasta el 20 del mismo mes. Hábitat 3 es la conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible que se celebrará en Quito entre el 17 y 20 de octubre. Y lo que concierne a la seguridad, todo está listo, aseguran las autoridades encargadas. No vamos a dar por descontado nada en seguridad. Se han instalado ya 243 cámaras específicamente para este evento. Las delegaciones de 193 países de la ONU, que incluye la presencia del secretario general del organismo Ban Ki-moon, 11 presidentes y jefes de Estado, así como 200 alcaldes de diferentes ciudades del mundo, tendrán la debida custodia. Vamos a tener una seguridad especial a cargo de fuerzas armadas para los jefes de Estado o presidentes que nos acompañan. Desde este sábado, la sede de Naciones Unidas se instalará en el parque El Arbolito y es necesario tomar en cuenta las acreditaciones para el ingreso y restricciones para el paso vehicular en las calles y avenidas aledañas. Recordemos que como son eventos diplomáticos, todos tendrán que pasar por filtros. Que los ciudadanos utilicen en lo posible medios de transporte masivo. Más de 45 mil personas están acreditadas, 10 mil extranjeros y 25 mil nacionales. Las actividades oficiales inician a las 8 de la mañana del día sábado. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y varios urbanistas coinciden en que la incidencia de Hábitat 3 se realizará la próxima semana en Quito, no pasará desapercibida, pues lo acordado en esta conferencia servirá para planificar de una mejor manera nuestras urbes. Tomás Quevedo, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, dice que al menos por los siguientes 20 años, a nivel mundial lo que se consensuó en Quito, aún dará de qué hablar. Lo interesante del Hábitat 3 es que los gobiernos se sienten a pensar el tipo de ciudades que hemos construido. Y asegura que el mundo académico será quien más mencione lo acordado en nuestra ciudad por los temas importantes que se tratarán en la conferencia Hábitat 3 sobre urbanismo. Cuando hablamos de planificación urbana, sobre todo en términos sociales, políticos y económicos, es el valor, digamos, que se le da al criterio de los actores sociales que convergen dentro de la ciudad. Por todas estas cosas, para las arquitectas Maritza Balcázar y Valeria Reynoso, a partir de Hábitat 3 la capital de los ecuatorianos no solo se posicionará en el aspecto turístico, sino también en lo que tiene que ver con la nueva forma de planificar las urbes. Muchos de ellos creemos que están de moda, ¿no es cierto? Estos son términos que están de moda, pero que son realidades que han estado presentes siempre. El problema central es cuando los problemas solamente se repiten como un discurso y que no van acarreando soluciones. Para estas dos catedráticas lo interesante de este hábitat es que se cuente con el apoyo y pronunciamiento de las universidades, especialmente en temas relacionados con el desarrollo sostenible. Creo que en cambio desde la academia, como le digo, sí es fomentar y empezar a debatir sobre estos temas. Nosotros no solamente formamos profesionales para que se enfrenten con ética a cualquier desempeño en el campo laboral, sino también estamos formando permanentemente docentes que formarán futuros profesionales. Para la conferencia Hábitat 3 se han registrado alrededor de 20 mil extranjeros. Salvar la sostenibilidad de las urbes es el reto principal que se proponen autoridades nacionales y locales, así como el mundo de la academia. Alec Llanos, Ecuador TV. Noticias fuera de nuestras fronteras. En Colombia se desarrolló la denominada Marcha de las Flores. La movilización conformada principalmente por estudiantes, organizaciones civiles e indígenas exigen un acuerdo de paz que sea definitivo y, bueno, lo antes posible. El punto de encuentro de todas las movilizaciones provenientes de los 32 departamentos de Colombia fue la Plaza de Bolívar en Bogotá. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le permitirá aprobar el presupuesto de 2017 sin necesidad de un debate legislativo. Miles de personas salieron a las calles en Caracas para respaldar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, esto como parte de la conmemoración del Día de la Resistencia. Los simpatizantes y dirigentes del oficialismo concluyeron la movilización en la Plaza de la Resistencia Indígena ubicada en las inmediaciones de la Plaza Venezuela, en donde el presidente Maduro anunció las acciones que tomará para lograr la aprobación del presupuesto de 2017, una vez que el Tribunal Supremo de Justicia permitió su aprobación sin necesidad del debate legislativo. Estoy obligado a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Así que después de discutido el día de mañana el presupuesto, voy a convocar una Asamblea Popular del Congreso de la Patria el viernes y aprobaré por decreto ley y entregaré al Tribunal Supremo el presupuesto del año 2017 para garantizar los derechos del pueblo. La Asamblea Nacional está a un paso de autodisolverse. Una decisión que fue calificada de inconstitucional por el principal de la Asamblea Nacional, Jiménez Ramos Ayub, al tiempo de descartar que acudirá si es convocado por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Que me enjuicien, que me destituyan, que me hallan en el fuero, que hagan lo que les dé la gana, que violen la Constitución y que preparen unas cadenas para que me saquen de la Asamblea Nacional, si creen que eso es posible, amarrado porque yo no me voy a entregar. A la par de las movilizaciones, se desarrolló un simulacro nacional para la recolección de firmas del 20% del padrón para lograr convocar un referendo revocatorio del mandato presidencial. El ejercicio se desarrolló en 1.356 centros dispuestos por el Consejo Nacional Electoral que serán habilitados desde el 26 al 28 de octubre, en el que se deben obtener al menos 4 millones de firmas. La oposición aseguró que denunciarán varias irregularidades realizadas por el régimen de Maduro ante los organismos internacionales como la OEA. Carlos Flores, Ecuador TV. Ya es momento de los deportes. Me confirman que está mi compañero David Lucero listo para las actualizaciones. ¿Qué tal, David? Hola, Abraham. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Con frío aquí en la capital ecuatoriana. Llueve mucho. Hay que protegerse y tomar los recaudos del caso. Pero aquí estamos con toda la información deportiva para comentarles los ecos que quedaron de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas y lo que ya se viene en el mes de noviembre. A propósito, la Confederación Sudamericana de Fútbol ya definió los horarios de los partidos y vamos a ver precisamente cómo quedaron establecidos los compromisos de nuestra selección de manera especial. El 10 de noviembre, a las 18 horas de nuestro país, 20 horas de Uruguay, será el partido en el Estadio Centenario de Montevideo. Uruguay como local enfrentando a la selección del Ecuador. Hay un cambio en relación a cómo venían dándose los partidos. Primero, Ecuador jugaba de local y luego de visitante. A partir de esta fecha, esta situación se revierte. Juega como visitante Ecuador y luego sí como local el 15 de noviembre, a las 16 horas, en el Estadio Olímpico Atahualpa, recibiendo a la selección de Venezuela. Así están establecidos los horarios y ya la Federación Ecuatoriana de Fútbol establecerá la planificación respectiva, conjuntamente con el cuerpo técnico para lo que será esta serie de partidos, los últimos en esta eliminatoria y el camino a Rusia 2018. Más repercusiones de la eliminatoria, porque ayer circularon algunos rumores en un sector de la prensa boliviana, en el sentido de que la Federación Boliviana impugnaría el partido ante Ecuador por la presencia de Matías Oyola. Aquí vemos justamente el momento que ingresó Matías Oyola a la cancha. Estuvo alrededor de unos 13 minutos, un poquito más quizá, el jugador de Barcelona. Argentino naturalizado ecuatoriano. Se decía en un sector de la prensa de Bolivia que Oyola no cumplía con los requisitos necesarios como para poder ser parte de la selección y menos aún jugar en la eliminatoria o jugar un partido oficial. Una situación que le ocurrió a la misma selección de Bolivia con Cabrera. Ustedes recordarán aquel jugador que no cumplía con los requisitos, sin embargo, ni Chile ni Bolivia se dieron cuenta y la impugnación no pasó porque simplemente no lo hicieron en el tiempo debido. Y este es el comunicado de la Federación Boliviana que deja de lado toda especulación. Y dice, en relación a especulaciones respecto a una presunta habilitación irregular del jugador Matías Oyola en la selección ecuatoriana de fútbol y a la supuesta impugnación por parte de la Federación Boliviana, se informa lo siguiente. Primero, dice, Oyola es un futbolista argentino de origen y ecuatoriano nacionalizado en el año 2012. Segundo, radica en Ecuador desde el año 2009 y milita desde entonces en el Club Barcelona de Guayaquil. Siendo evidentes estos datos, no corresponde en absoluto objetar su participación en el partido Bolivia-Ecuador correspondiente a la décima fecha de la clasificatoria mundialista sudamericana, toda vez que de acuerdo al reglamento de aplicación del estatuto de la FIFA, el jugador Matías Oyola es considerado elegible para integrar la representación nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Cochabamba, octubre 12 de 2016, el comunicado institucional de la Federación Boliviana, dejando de lado este tema que me parece absurdo, la verdad, que hayan pretendido impugnar el partido por la presencia de Matías Oyola. Revisamos otros temas, ayer en Roma se cumplió el partido denominado Partido por la Paz, promovido por varias ex figuras del fútbol mundial y de manera particular por Diego Armando Maradona. Partido que propone la paz, que la promueve, porque en la cancha no fue tan pacífico por un intercambio verbal entre Diego Armando Maradona y Juan Sebastián Verón, que se dio al cierre del primer tiempo. De todas maneras, aquí están los goles de este compromiso. Antonio Di Natale, el italiano, marcaba el primero para el equipo azul, que es el equipo de la Liga de la Paz, así se lo denominó, que enfrentaba a la escuadra del Encuentro, que es el equipo que juega de blanco. Encuentro, empataba el compromiso Canouté con esta habilitación. No fue un partido vistoso en el sentido que tuvo velocidad, que tuvo mucho despliegue físico por parte de los jugadores, sino mucha técnica. Apelaron a ello las ex figuras del fútbol mundial. Ahí está otra vez Diego Armando Maradona entregando la pelota para que aparezca el italiano Francesco Totti. Muy buena la definición de Francesco Totti, otra de las grandes figuras del balompié mundial del fútbol italiano, de manera particular, que definía de esta manera para poner el 2 a 1. Vendría posteriormente el gol de Boyan del Español, con una muy buena definición, superándolo al arquero colombiano Farid Mondragón, quien estuvo también como invitado para este partido. Estuvo Ronaldinho, estuvo Cuauhtémoc Blanco, Hernán Crespo, que va a marcar un golazo, lo van a ver más adelante. Aquí está otra vez la buena definición de Boyan para poner el transitorio 2 a 2. Posteriormente vendrá lo que les mencionaba. Vienen este centro de Cuauhtémoc Blanco, arriba y el cabezazo. ¿Se acuerdan de Hernán Crespo? Ahí está. El argentino goleador en aquella eliminatoria para la Copa del Mundo de Corea de Japón 2002. Junto a Agustín Delgado fueron los máximos anotadores en aquella eliminatoria mundialista. Esto otra vez Diego Armando Maradora, en una habilitación para Nicolás Burdizo, el argentino, exseleccionado también del cuadro albiceleste, y ponía el 3 a 3. Así se empataba el compromiso, esto ocurría al minuto 62, ya en la etapa de complemento. Ahí está Burdizo precisamente para una muy buena definición en este partido que convocó un buen marco de público. Y finalmente Cabenagui, el argentino, puso el 4 a 3 definitivo en este partido que se cumplió en Roma. Muy buena la habilitación, y está Cabenagui para decretar el 4 a 3 definitivo. Algunas acciones ya sobre el final, miren la salida de Farid Mondragón, el arquero colombiano que abandonaba su arco, cumplió su sueño Mondragón en la Copa del Mundo Brasil 2014, el ser mundialista, y convertirse en el arquero más veterano en actuar en una Copa del Mundo. Así terminó este partido. Y vamos hasta México porque se dio un hecho particular, los 100 años del América, que es considerado el equipo más popular en ese país, y que estableció esto, el once histórico del América. Pongan mucha atención quienes están aquí, Miguel Celada, Alfredo Tena, está Garza Gutiérrez, Juan Hernández, Miguel Ayun, Cristóbal Ortega, hasta ahí el bloque defensivo, Ortega encabezando la mitad de la cancha, Carlos Reynoso, Carlos Santos, Cuauhtémoc Blanco, que no podríamos faltar, Luis Roberto Alves, Zague y Cristian Benítez. El Chucho Benítez, nuestro compatriota querido, recordado, Chucho Benítez, forma parte del once histórico en los 100 años del América, y ahí está apareciendo en esta constelación de estrellas que ha tenido este equipo mexicano, con las diferentes camisetas que ha presentado a lo largo de su historia, y qué orgullo saber que ahí está un ecuatoriano. Cristian, el Chucho Benítez, en los 100 años del cuadro del América en México. Nos preparamos para lo que será una nueva fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, la jornada número 13, que se va a disputar íntegramente el sábado, esto porque la siguiente semana, el miércoles, también habrá campeonato nacional. Decidió todos los clubes jugar el sábado, y uno de los partidos que tiene intereses es el de Barcelona ante el Deportivo Cuenca, disputarse en el Estadio Monumental a las 16 horas 30. Tenemos declaraciones de los jugadores Marcos Caicedo y Luis Fernando Sarita. Cada equipo va a jugar un partido diferente, para ellos cada vez que juegan con Barcelona es especial, nosotros sabemos que no tenemos que confiarnos, vamos a ir con mucha humildad, pero con el deseo de ganar y esforzarnos bien. Tenemos que respetar nuestra casa, tratar de mantener la misma recha que tenemos, con la bendición de Dios, y esforzarnos y dar lo mejor. Nos motiva, nos ilusiona para seguir en camino, ahora queremos enfrentar al puntero, y obviamente pensando en tratar de ganar para estar más arriba. Lo más importante es siempre salir en cada partido con la mentalidad de ganar, en algunos partidos se te da, presta las condiciones como para poder ganar, sobre todo sabiendo que vamos a enfrentar a un equipo que es local, que es fuerte, que va a querer también imponer sus condiciones, y ahí se van a generar espacios que los podemos aprovechar, y de esa manera tener posibilidades de ganar el partido. Sabemos que Barcelona ha hecho una gran campaña, sobre todo local, ha tenido casi el 100% de los puntos, y eso lo hace un rival difícil, además de que es puntero y que está peleando la posibilidad de ganar la etapa, nosotros queremos nuevamente retomar el camino, de estar cerca tanto de Mele como de Barcelona. El superclásico del fútbol capitanino estará aquí en la pantalla de Ecuador TV el próximo sábado, la previa la iniciaremos a las 16 horas 30, con dos situaciones distintas, Liga que trata de salir de la mala racha, no han sido buenos los resultados, los jugadores lo dicen, se ha distanciado ya de esa posibilidad de ganar la etapa, se van a aferrar a ello hasta el final, pero el tema es que Barcelona, incluso Melec van sacando una ventaja importante sobre Liga, y en cambio en Aucas la situación sigue siendo compleja, va sumando de un punto, de local y de visitante, esta vez van por los tres a la Casa Blanca, tenemos declaraciones de representantes de ambos equipos. Veníamos en alza, lastimosamente tres malos resultados, nos deja un poquito fuera de la pelea por ahora, pero sabemos que si ganamos una seguida de partidas importantes, nos metemos ahí, esperemos el 10 de sábado empezar, al mismo tiempo nos deja un poco tranquilos, saber que creamos opciones de gol, que tratamos de jugar el fútbol, entonces hay cosas por mejorar, por pulir todavía, y estamos día a día tratando de mejorar en eso. Yo la gente está en la Sáenz de Liga, es un partido muy importante, muy fuerte, fue un partido de vuelta, y bueno, esperemos que, bueno, el equipo simplemente está desmentalizado en ese partido, y motivado nomás, motivado porque sabemos que esto sigue, y nadie se sabe, pero tenemos esa mentalidad, el cuerpo todavía está con la cabeza arriba, de que podemos salir de esta situación, son puntos que se nos han ido quedando, pero bueno, como digo, no se ha terminado esto, y sabemos que, si yo lo permito, vamos a hacer buena categoría. Y estos son los horarios de la fecha número 13, en esta segunda etapa, a las 15 horas, Fuerza Amarilla va a recibir a River Ecuador, partido que estará aquí en la pantalla de Ecuador TV, del fin a la misma hora, en el Estadio Hokkaido, jugará ante el Club Deportivo El Nacional, esto ya en el Estadio Hokkaido, a propósito, la Universidad Católica, jugará ante Muchurruna, a las 12 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa, habrá fútbol en Zangolquí, quizá uno de los partidos también de mayor expectativa, independiente ante Emelec, allá va la señora Vanessa Hervás, me ha dicho, Liga de Quito, a las 17 horas, va a jugar ante Sociedad Deportiva Aucas, en la Casa Blanca, otro partido que lo transmitiremos aquí, en nuestra señal, y Barcelona jugará con Deportivo Cuenca, 16 horas 30, en el Estadio Monumental, así está la fecha número 13, en esta segunda etapa. Terminamos nuestro primer bloque de los deportes, en una hora volveremos con más novedades, también situaciones a nivel internacional, que las compartiremos con ustedes, amigos televidentes. Vanessa, sigues con más. Así es, muchísimas gracias David, estaremos atentos al nuevo segmento de deportes, más adelante, pero ahora viene Pensamiento Crítico, está listo ya Carlos Rabascal, con sus invitados para construir Pensamiento Crítico, ya regresamos con más, entonces, quédese en la sintonía de este, su canal público. Nadie sabe cómo será la vida dentro de 100 años, pero algunos de los desarrollos científicos y tecnológicos, que se están llevando a cabo hoy, en el campo del transporte y la energía, permiten imaginarnos un futuro increíble. vehículos plegables de uso comunitario, fuentes energéticas renovables y ecológicas. En una sola hora de energía solar, recibimos tanto como todo lo que consumimos en un año. Desde que llevé a mi oficina a la casa, todo está mucho más tranquilo, doctor. Mi bebé está creciendo, ya puede tomar leche, lo cual es buenísimo, porque Nutri está de promoción y bajó de precio. Mi bebé ya casi no se cae. Cada día hace menos berrinchas. Le hace muchas menos travesuras. Todo está mucho más tranquilo, doctor. Le mencioné que Nutri bajó de precio. No te aseguramos una vida tranquila, pero sí un paso más para conseguirla. Vive bien, vive Nutri. Repetimos lo que nos gusta, pero por alguna razón también repetimos lo que nos hace mal. Sí. ¿Bajaron de peso? Sí. ¿Eso no te importa o no? Quiero contarle a la gente quién es mi padre. De cualquier adicción solamente se puede salir con amor. Y por amor. La bóndola a un día. Aliados. Hoy, 18 horas. Bienvenidos, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico. Vamos directamente a las entrevistas en este primer blog que tengo la presencia de María Paula Romo, quien ha hecho noticias en estas últimas semanas. Hoy, ya afiliada... Bueno, primero, buenos días. Bienvenidas, María Paula. Gracias por haber aceptado y siempre aceptar mi invitación. ¿Afiliada ya a la Izquierda Democrática? Sí, Carlos, buenos días. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Siempre acepto las suyas, efectivamente, con mucho gusto. Creo que es importante rescatar los espacios en donde se puede charlar e intercambiar ideas, que es lo que nos hace bien. Estoy afiliada a la Izquierda Democrática. La afiliación se dio ya hace varias semanas, pero veníamos respaldando el proceso de reinscripción de la Izquierda Democrática desde hace algunos meses. Para nosotros es importante el que haya un espacio político, una plataforma política progresista en el Ecuador y eso nos parece que funciona muy bien, que el espacio adecuado es la izquierda democrática que puede rescatar un legado de su posición, de su trayectoria, de su postura ideológica y al mismo tiempo ser enriquecida con la política contemporánea, con las propuestas de hoy, con los cuadros de hoy y esperamos poder aportar en eso, efectivamente. ¿Cuál es la diferencia de esta izquierda democrática con la que se fue? Bueno, yo creo que esta es una izquierda democrática que está en otro país, ¿no? La izquierda democrática tiene la historia de haber sido un partido que nació con la democracia y yo creo que alrededor de eso un mérito muy importante por esa apuesta institucional. Pero efectivamente el país de hoy no es el país de hace 10 o de hace 15 años, la izquierda democrática fue eliminada del padrón electoral y creo que en este proceso de reinscripción también hay un proceso de reinvención de la organización política, hay una gran cantidad de cuadros jóvenes, hay una mirada, me parece, también mucho más actualizada sobre los temas que se deben poner en debate, un grupo de gente muy interesante trabajando sobre los temas del calentamiento global, del cambio climático, los temas ambientales, los derechos de las mujeres, las minorías, las ciudades, el derecho a la ciudad, el acceso a las tecnologías, la innovación democrática, que son los temas que tal vez los partidos políticos, los partidos políticos del periodo anterior no fueron capaces de incorporar a su agenda y que eso hizo que grandes sectores de la población no se sientan representados. Me parece que ahí está una buena parte de lo que hoy es esta renovada izquierda democrática. Si quiere rescatar, o dentro de esa visión, reivindicar la centroizquierda, la izquierda democrática, ¿cómo entender la declaración de Paco Moncayero en el sentido de que en una eventual segunda vuelta, si es que no llega él como candidato para la segunda vuelta, apoyaría a la oposición? Y la oposición con mayor probabilidad de una segunda vuelta sería la de la derecha. Bueno, yo y nosotros somos muy entusiastas con la posibilidad de que Paco Moncayero esté en la segunda vuelta. Su crecimiento en estas pocas semanas, a partir de su presentación, ha sido muy importante. Creo que además hemos dado un ejemplo significativo para el país, algo que no ha podido hacer la derecha, que es tener un solo candidato. Fuerzas muy diversas han confluido alrededor de la candidatura de Paco Moncayero y esperamos muchos más respaldos a nivel de organizaciones sociales, gremiales. Así que yo soy optimista de que la candidatura de Paco Moncayero llegará, por supuesto, a la segunda vuelta y va a tener un resultado, que es el que esperamos, un resultado de triunfo en esta elección. Pero efectivamente Paco ha dicho en caso de no llegar a la segunda vuelta hay que apoyar a la opción distinta al gobierno. Y yo estoy de acuerdo con eso, Carlos, porque me parece que no hay nada más dañino para un país que una misma persona o un mismo grupo de personas lo gobiernen durante más de 10 años. Creo que una buena parte de lo que ha descompuesto este proceso político es esa sensación de eternidad, es esa sensación de impunidad, esa falta de control, que hoy empieza a mostrarnos, bueno, ya desde hace tiempo, pero que hoy empieza o que hoy sigue mostrándonos varias de sus peores caras. El escándalo de Petro Ecuador es inaceptable, es muy difícil de explicar. Además, yo creo que también el gobierno ha perdido la posibilidad de reclamarse como el actor político progresista para esta elección, porque un gobierno progresista no encarcela dirigentes sociales, no cierra sindicatos, no saca a pasear el primer barril de petróleo del ITT, no le endeuda al Ecuador a intereses de más del 10%, no compromete directamente grandes infraestructuras, no intenta vender CNT. Entonces, yo creo que en una segunda vuelta lo más importante es evitar que alguien permanezca en el poder más de una década. ¿Y quién le garantizaría que la derecha no vaya a vender CNT, no vaya a vender determinados sectores estratégicos o no vaya a entrar en un proceso de privatización? Nadie lo garantiza, pero el gobierno ya lo está haciendo. Entonces, ha perdido la posibilidad de reclamar que el apoyo al contrario es el apoyo a la derecha. Las decisiones que hoy está tomando son las decisiones que hace años se habrían acusado como las decisiones de la larga noche neoliberal. Apoyarnos es lo mismo que hacer alianzas. En ese evento de que no lleguen a la segunda vuelta simplemente apoyarían o formarían parte de un evento al gobierno. Yo creo que esas declaraciones corresponderán en su momento. Hoy estamos seguros de llegar a la segunda vuelta, así que no va a ser necesaria esa discusión, pero es importante la claridad respecto de la relación con el gobierno o con una posible continuidad del gobierno, que es la declaración que ha dado Paco Moncayo. Todo el mundo enfoca los ojos a la Asamblea Nacional, a cambiar una correlación de fuerzas que ha sido evidente, que ha existido un desequilibrio gracias al voto popular, evidentemente, pero están enfocando las baterías, llamemos así, a la Asamblea Nacional Legislativa para cambiar esa correlación de fuerzas. Y creo que ya usted prevé mi pregunta. Dentro de ese enfoque a la Asamblea, María Paula Romo va a ser candidata. Bueno, hoy hay un gran desequilibrio en la Asamblea, no solo gracias al voto popular, en parte debido al voto popular y en otra parte debido a la distorsión que provocan las fórmulas de asignación de escaños. Y la fórmula de asignación de escaños con la que hoy vamos a elecciones fue introducida en un veto en la última reforma electoral. Entonces, por un lado, efectivamente el gobierno ha tenido un respaldo muy importante, pero por otro se ha manipulado la fórmula de asignación de escaños y el dibujo de los distritos. Pero, en efecto, la Asamblea es un objetivo político-democrático muy importante. Nosotros todavía no hemos cerrado las decisiones respecto de las candidaturas a la Asamblea. Eso se hará en diálogo y en acuerdo con las fuerzas políticas que hacen parte de la gran coalición que respalda la candidatura de Paco Moncayo. Pero la Asamblea es vital para el país. Como contrapeso de poder, como órgano de fiscalización y también con la necesidad de hacer leyes sensatas. En estas últimas semanas, Carlos, parece que estamos ya perdiendo la cordura en la Asamblea Nacional, haciendo cosas que perjudican a la gente. La aprobación de la ley de seguros, que tiene algunos temas que estaban puestos sobre el paquete, que son claves. Yo no creo que los sectores deben ser desregulados. Se necesita regulación. Pero la regulación debe ser sensata, no tan exagerada, que lleve a encarecer los seguros privados para los ciudadanos, que lleve a muchas de estas aseguradoras a ofrecer programas distintos, a cerrar sus posibilidades. Creo que es un gran daño el que se le está haciendo a la salud en el Ecuador con esa ley. Hace dos noches se ha aprobado como transitorias en el Código Ingenios, reformas a la ley tributaria, reformas a la ley de educación superior, un tema tan delicado como la ley de educación superior, sin ningún debate aprobado por transitorias. Esas cosas no pueden seguir pasando en la Asamblea Nacional. El señor Carlos Pareja Yanuseli, con su vinculación con el señor Alex Bravo, estaba relacionado con el tema de los depósitos y las transferencias vinculadas al manejo de la refinería de Esmeraldas, una refinería que en proyecto iba a costar 180 millones y terminó costando 1,200. No construirla, repotenciarla, 1,200. Y ahora me cuentan que el único problema van a ser los 12 millones que supuestamente están en las cuentas del señor Bravo o el 1 millón que está supuestamente en la supuesta compañía del señor Carlos Pareja Yanuseli, 1,200 millones. ¿Por qué entonces se está pasando todo esto? ¿Por qué entonces no irá a la Asamblea? Claro, hay que ir a la Asamblea. Me refiero a María Paula Román. Ah, bueno, yo voy a respaldar las decisiones que tomemos en esa gran coalición y voy a apoyar en el lugar en el que sea conveniente y por supuesto a hacer campaña por nuestros candidatos. Pero hablemos también de más allá de lo que es la fiscalización y todo como propuestas nuevas. Es decir, por ejemplo, la constitución de Montecristi prevé el tema de la regionalización en el país, pero sin embargo de aquello no se ha dado mucho, nada de énfasis diría yo al tema de la regionalización y para mí una de las claves del desarrollo del país es entrar a lo que es el concepto de desarrollo local, desarrollo territorial, incluso para descongestionar el poder político en el país. ¿Ustedes qué proponen en relación a eso? Bueno, no voy a hablar en colectivo porque estamos dándole los últimos toques al plan que será el presentado por la coalición y por la izquierda democrática, pero en efecto no solo la regionalización, yo diría que hay que volver a hablar de descentralización, del papel de los gobiernos locales, de los municipios, de varias de las tareas que se han encomendado. La regionalización ha presentado varios inconvenientes yo creo que de negociación, de planificación, políticos y por eso en la última enmienda constitucional uno de los temas que se hizo fue aplazar los periodos de tiempo que habían para lograr esta regionalización, pero yo regresaría a la discusión sobre los municipios, sobre las autonomías municipales, sobre el apoyo que se debe dar a esos municipios y Paco Moncayo ha hablado de un tema que como nos creemos el jaguar latinoamericano ya no nos preocupamos por estas cosas, pero en realidad es muy importante en el país y es recuperar la idea de los servicios básicos como un objetivo. Hoy todavía en el país hay muchos municipios que no tienen agua potable y alcantarillado y ahí está una de las tareas que subsidiariamente el Estado tendría que respaldar en municipios pequeños y medianos La descentralización no solamente tiene que alcanzar eficiencia y eficacia sino el fortalecimiento institucional, pero hay una realidad María Paula, es que no todos los municipios tienen la misma capacidad de gestión por su tamaño, es decir, hay una asimetría, por tanto, si bien la descentralización es importante, la regionalización permite eliminar esas asimetrías y se podría tener una mejor potencialización de los desarrollos locales. Sí, efectivamente, la diferencia entre municipios es muy importante, hay barrios, hay parroquias de Quito que son más grandes que algunos cantones, entonces, hay grandes asimetrías, el mismo es el... Igual pasa en Guayaquil con relación a otras, incluso provincias. Y por eso, otro de los grandes desafíos es el de construir los distritos metropolitanos, es el de hacer la legislación propia para los distritos metropolitanos, varios desafíos políticos pendientes, pero yo quiero vincular esto con algo que usted ahora mismo decía que tiene que ver con economía y el empleo. Para el próximo gobierno, para nuestro próximo gobierno, para la próxima asamblea, la principal tarea tiene que ser la economía y el empleo. Hoy hay una gran urgencia en el país, hay una gran cantidad de empleos perdiéndose, la reactivación económica tiene que ser la clave y ahí también hay que simplificar la gran asfixia que hoy el Estado pone sobre la iniciativa privada. Yo creo que es una de las principales tareas. La iniciativa privada empresarial, la de las organizaciones sin fines de lucro, la de voluntariado, está asfixiada esa iniciativa privada y deberíamos lograr justo lo contrario, condiciones para que la iniciativa privada se desarrolle. pero también hay algo que hay que poner las barbas en remojo y ser muy claro el tema de los paraísos fiscales. Y yo no estoy hablando de candidatos, yo estoy hablando de aquellos 36 mil millones de dólares en paraísos fiscales que es indignante. Y en eso hay que generar un pacto entre el sector privado y el sector público y legislar a efectos de poder traer esos dineros, repatriarlos, que buenas faltas nos hacen en momentos como este. Y en este mundo mega globalizado en donde el capital se mueve con gran facilidad, la otra tarea es hacer del Ecuador un país y un mercado atractivo para las inversiones porque ese dinero, ese dinero de muchos ecuatorianos que hoy está fuera del país, también el mensaje tiene que ser aquí se puede crecer, se pueden emprender, se pueden poner fábricas, desarrollos, se pueden inventar cosas, se puede crear sin esta asfixia, sin la amenaza de la confiscación, sin la amenaza de impuestos que alcanzan estándares confiscatorios, este tiene que ser un lugar adecuado para trabajar, para invertir y ese es el otro gran mensaje, cuando el dinero se va, por un lado está esta preocupación casi patriótica de decir, bueno, ¿qué pasa con los empresarios sacando su dinero? Pero por otro también está cómo estamos manejando la economía, que los ecuatorianos prefieren guardar su dinero en otro lugar porque tienen dudas del sistema, que prefieren invertir en otro lugar porque aquí las reglas de juego se cambian cada día. 14 reformas tributarias en 9 años, eso no aguanta ningún inversorista. Hay que racionalizar el tema, pero también con esto termino Mario Paula, también hay que cambiar el tema cultural porque el desarrollo es una corresponsabilidad entre lo público y lo privado y los 36 mil millones no se fueron en los 10 años, eso ya se viene yendo desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo y también cuando uno dice y cuando uno ve a ver, el Producto Interno Bruto ¿cuánto crece? 113% entre el 2006 y el 2015. ¿Cuánto crecen las utilidades del sector privado? 130%. Y se nos van 36 mil millones, a ver, aquí estamos locos o no entendemos que tenemos una corresponsabilidad en el país. Por supuesto. Evidentemente hay que establecer políticas que tranquilicen a la gente, pero también hay que cambiar el tema cultural, hay que creer más en el Ecuador. Hay que creer más en el Ecuador y hay que dar señales adecuadas. Lo que usted ahora mismo dice, esta corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado debe ser la gran lección de esta década. Pasamos de un Estado casi inexistente que estaba fuera de sus obligaciones, fuera del territorio, a un Estado omnipotente que quiere hacerlo todo. No es posible tener país sin un sector vigoroso, sin un sector privado vigoroso. Regulado, por supuesto, como en cualquier lugar, que pague impuestos, por supuesto, pero vigoroso. El gran problema es el desequilibrio de un sector público gigantesco versus un sector privado pequeñito, de manos amarradas. Lo que necesitamos es comprender que en el país se requiere de un sector público que cumpla con sus tareas, eficiente, que alcance a atender las necesidades de la población y de un sector privado que sea el que jala, el motor de la economía. Ese papel no lo puede ocupar el Estado y esa debería ser la gran lección de esta década. Y en algún momento hablaremos sobre el sector agropecuario. Que es otra de las grandes deudas. María Paula Romo, muchas gracias por estar con nosotros y como dije, siempre aceptar mis invitaciones. Claro que sí, muchas gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con más de Pensamiento Crítico. de Pensamiento Crítico. ¡Gracias! 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 Uno puede desviar sus condiciones y faltarles respeto. La Asamblea Nacional fue tomada esta mañana. ¡Al mismo pueblo contra el pueblo! Receptor. ¿Cómo usted interpreta los mensajes? A contramano, lunes a las 22 horas. Ayer contratamos Claro Hogar y hemos tenido una experiencia buenísima. Alejo, juega en línea. Julieta escucha música, sube videos. Todos disfrutamos la velocidad. Mi esposa ve series y habla con sus amigas. Y en la tele vemos lo que queremos. Más velocidad, más canales, telefonía fija y limitada, más fútbol, series y películas con Claro Video gratis. Todo en un plan de 40 con 90. Claro Hogar es más entretenimiento. Claro, te da más. Este sábado, Ecuador TV tendrá un partido electricente. La U quiere recuperar el camino a la victoria, mientras que el papá Aucas escalar para no descender. Disfruta este encuentro desde las 16 horas 30. El superclásico del fútbol capitalino está en Ecuador TV. Somos fútbol. En todo el planeta las ciudades crecen exponencialmente y esto representa retos para cada uno de los países. Por supuesto y precisamente por eso Quito será la sede del Hábitat 3, un evento que se realiza a nivel mundial cada 20 años. Este 2016 se realizará en Quito y nosotros estaremos dándole detalles al mediodía. Por supuesto, les esperamos. Hoy, a las 12 horas. Ecuador TV somos todos. 15 minutos. 15 minutos. Bueno, como habíamos anunciado, entramos al segundo bloque, tenemos la presencia de Pamela Aguirre, Falconi, perdón, Pamela Falconi, sorry por el lapsus, quien fue la ponente de la propuesta de la ley de seguros que ha generado algún debate. Vamos entrando entonces en materia. Hay un debate diciendo que este tema que se aprobó el día de ayer afecta la sostenibilidad de las compañías de medicina prepagadas fundamentalmente. ¿Qué dice Pamela Falconi? Buenos días. Yo fui la proponente de este proyecto de ley en marzo del 2014 entendiendo la preocupación que tenían varios sectores, básicamente las personas con discapacidad que no tenían acceso a contratar un plan de medicina prepagada. Nosotros hemos discutido durante dos años, fueron recibidos las empresas de medicina prepagada, la de seguros médicos, la academia, la organización panamericana de la salud y también por parte del Ministerio de Salud Pública, la super de compañías y en su momento la super de bancos. Todo lo que se discute en estos momentos ha sido evaluado por la comisión. Como usted plantea, ellos han puesto siempre, primero no querían ley. Ellos fueron muy claros, enfáticos, así se lo hicieron conocer al ex super de bancos, Pedro Solínez, no querían ley porque este sector volaba por debajo del radar. No era controlado ni por el Ministerio de Salud Pública ni por la super de banco en este momento y con la aprobación del Código Monetario Financiero le corresponde la super de banco. Hagamos una diferencia. Una cosa son las empresas aseguradoras y otra cosa son las empresas de medicina prepagada. Las empresas aseguradoras están reguladas y están bajo una ley específica. Bajo una ley específica, manejan sus pólizas, sus coberturas y hay un segmento también, quiero comentarle, que son los seguros internacionales, estos seguros que tampoco tienen vigilancia en el sector aquí en el Ecuador, que también son parte de la ley. ¿Eso incluye esta vez la ley? Así es. Incluye la medicina prepagada para los ciudadanos que nos están viendo en este momento. Son todas estas empresas que uno paga mensualmente una atención para tener una contingencia futura. Luego cuando uno se atiende tienes que volver a pagar un costo, un deducible, un copago y luego pues tienen estos convenios con terceros. Estas empresas financian, no dan atención directa, sino que financian servicios de salud en tres tipos de modalidades, abiertas, cerradas o mixtas. Abiertas el ciudadano escoge donde irse a atender. Cerradas solamente se atienden los propios equipos médicos, dispensarios que ellos tienen y mixtas puede alternar con las dos alternativas. Lo que nosotros también estipulamos es la cobertura de las empresas que ofertan seguros en el área de la salud, que eso ya también estaban bastante bien regulados. Los que no sí estaban regulados en este país, los que han hecho el drama, que van a quebrar un poco más, hay que todos los usuarios, yo soy usuario de la medicina prepagada, tenemos que hacer una colecta para poderles ayudar a aportar, porque es totalmente falso. Pero vamos a ese punto. El tema en discusión es aquellos que tengan, aquellas personas, asegurados por llamarlo de alguna manera, que tengan cobertura en la medicina prepagada, pero que se hagan atender por las unidades de servicio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el tema es que la medicina prepagada pague la cobertura hasta la utilización de la atención que ha tenido en el Seguro Social. ¿Es así? Así. La disposición general quinta, que es parte de los 14 puntos del veto que envió el señor presidente de la República, que ayer la Asamblea Nacional se allanó en su totalidad, lo que manifiesta es un cruce de cuentas. Yo, usuario de medicina prepagada por una emergencia o por mi decisión, me atiendo en el IES, tengo que pagar, o sea, la empresa tiene que pagar como que lo pagara si yo me atiendo en el Metropolitano o en Guayaquil, en la clínica, tiene que pagar en cualquier institución que preste servicios de salud. Pero también debe haber prelación de pagos y cruce de cuentas con el sector público. Pero, Carlos, aquí se da. Todos los usuarios que son parte del sistema del IES, que son parte del sistema del Seguro General Obligatorio, lo saben. Cuando el seguro no puede o no tiene la capacidad resolutiva, no tiene equipos o no cuenta con realizar un examen, puede irse a atender y ellos compran y derivan servicios a terceros. Luego, cruzan cuentas de acuerdo a un tarifario básico y es lo que se da en el sector cuando se compra. Hasta los infines de lucro, como Sol, que junta beneficencia, hay un cruce de cuentas. Pero hay una diferencia. Si yo soy afiliado al Seguro Social y voy a hacerme atender a la Seguridad Social, y la Seguridad Social me deriva a un privado, es la Seguridad Social la que me está derivando. El paga el 100%. Por tanto, está asumiendo una obligación. Paga el 100%. Correcto. No es que porque soy buena gente lo atiendo. Es decir, la Seguridad Social me deriva y esa derivación puede darse por varios motivos. Porque en ese momento mi capacidad de cobertura o de atención está copada porque no tengo la infraestructura para esa especialidad específicamente o por cualquier otra razón. Pero acá estamos planteando otra cosa. Es decir, yo, afiliado a la medicina prepagada, pero también afiliado a la Seguridad Social, yo, paciente, prefiero ir a la Seguridad Social, y la Seguridad Social me dice, y me pregunta, ¿usted tiene medicina prepagada? Yo voy a contestar, sí, tengo las dos, pero vengo a la Seguridad Social. Ah, yo lo atiendo, pero le cobro a la medicina prepagada. ¿Existe un cruce de cuentas? Ahí es distinto. No me están derivando. Yo estoy escogiendo ir a mi otro seguro, que es el público, que es la Seguridad Social, y por el cual estoy pagando una prima llamada aporte. Aquí existen ciudadanos que tienen tres tipos de coberturas. Pagan una medicina prepagada como un seguro complementario en el área de la salud, luego existe la cobertura por parte del IES y también el acceso a la red pública. Lo que se dice en la transitoria, en la disposición general quinta, es básico. Cuando un ciudadano que tiene medicina prepagada es atendido por el IES, y aquí hay cifras, se hablan de 420 mil personas que tienen ambos tipos de coberturas, de esas 420 mil personas, 112 mil se atendieron, es decir, que el IES asumió la atención, o en sus instalaciones o derivó. Esto le corresponde un equivalente de un valor de casi 71 millones de dólares. ¿Qué es lo que se plantea? Que este dinero, que se lo podría haber pagado al privado, porque tiene que pagar cuando yo me atiendo, y solamente por el monto contratado, Carlos, esto hay que decirle, aquí no hay engaño. Si yo contrato una póliza, obtengo mi plan de cobertura de medicina prepagada por 20 mil dólares, no me pagan 20 mil, 0,1 centavos, solamente por el monto contratado. Ahí estamos hablando del límite máximo. Límite máximo, y así lo contempla la disposición general quinta. Pero por general uno no va por el límite máximo, la recurrencia es muy inferior al límite máximo. No, no, no es así. Tanto que nos han hecho llegar la información los directivos del IES, que el 40% de los montos que el IES atendió a estos 112 mil afiliados, pasaron los montos de los 50 mil dólares cuando sus planes de contratos o cobertura solamente eran de 20 mil. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la medicina prepagada solo atiende al usuario en la etapa de la enfermedad. El usuario o el paciente tiene tres tipos de atenciones. Primaria, que es la prevención, la rehabilitación, todo lo que es los tratamientos preventivos, vacunas. La atención en sí de la enfermedad, una cirugía, un tratamiento médico, y la rehabilitación, llámese cirugías reconstructivas, problema de acompañamiento psicológico. Las empresas de medicina prepagada solo le cogen cuando usted está enfermo, y le dejan los dos, tanto la prevención como la atención terciaria, sin atención, sin cobertura, lo que no sucede en el IES. El IES la tiene durante todo el proceso, con quimioterapia, cirugías reconstructivas, apoyo psicológico, o también costosos tratamientos como los trasplantes de órganos, que son una de las mayores coberturas que le dicen. No podemos comparar la seguridad social con la medicina prepagada, son dos temas completamente distintos. Son ámbitos distintos. Ámbitos de acción completamente distintos. Lo uno es público, que evidentemente tiene una dimensión muy superior a la medicina prepagada, pero también, en el evento de que yo no tenga la medicina prepagada, y aún teniendo la medicina prepagada, si yo voy al IES es porque estoy aportando. Así es. Es decir, estoy pagando una prima que acá se llama aporte, que está distribuida de otra forma, pero estoy pagando. Es decir, el IES debería tener la capacidad de asumir esa atención sin perjuicio que tenga o no tenga medicina prepagada. El IES, cuando un ciudadano aporta en el seguro general obligatorio, lo cubren en nueve contingencias. Una de esas es enfermedad. Maternidad, desempleo, cesantía, jubilación, muerte, invalidez, vejez, y todas estas coberturas son parte de las contingencias que presta. Cuando uno paga medicina prepagada, solamente es atención en áreas específicas, de acuerdo a los planes, contratos de montos y coberturas, no más allá de lo que se estipula. Pero cuando usted revisa la constitución, tanto en el 361 como en el 362, se habla ya de un sistema complementario que es la medicina prepagada, pero también la rectoría del área de la salud. La salud es un derecho, pero es un servicio público. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Exactamente. Pero el ciudadano tiene las coberturas de los tres, de la orden de prelación de atención integral que debe tener. Aquí no estamos diciendo ni equiparando lo que es el seguro general, la atención por parte del IES y lo que hace la medicina prepagada. El drama en sí está que lo que nos han demostrado las empresas de medicina prepagada cuando envían estas cartas a los usuarios, donde les dicen que en 30 días a los usuarios de planes corporativos les van a dar por terminado el contrato por fuerza mayor. La fuerza mayor es la ley. ¿Qué nos están demostrando? Que cuando suscribieron contratos corporativos, tenían que subvencionarse de la atención que está dando en estos momentos el IES, que son 112 mil afiliados que tuvo que asumir el IES en atención total, en los tres estados de atención del paciente, porque las medicinas prepagadas no pudieron cubrir. ¿Cuánto va a ser el impacto en caso que no se cancelen estos contratos? ¿Cuánto sería el impacto económico de esa estadística que usted nos mostró en términos de desembolso de la medicina prepagada en favor del IES? De lo que nos han comentado los directivos del IES, porque esto es información que se trabaja el IES, el SRI, el Ministerio de Salud Pública, no existe la totalidad, porque hay que recordar, cuando estas empresas financian y compran servicios a terceros, porque ellos no tienen hospitales, no tienen ambulancia, no tienen infraestructura hospitalaria, financian a terceros, existen convenios. Un ejemplo clásico, un médico general le cobra usted 60 dólares la consulta, pero cuando tranza, cuando acuerda, la empresa de medicina prepagada con el médico siempre el monto es menor. Entonces, en la atención en el IES, los montos están de acuerdo a un tarifario básico. Pero hay un estimado, me imagino que ustedes debieron haber hecho un estimado. En el caso que nos plantea el mismo IES, habla de estos 420 mil afiliados, 112 mil que se atendieron, fue un monto de 71 millones de dólares, que fue el equivalente a lo que tuvo que cubrir, y como hemos dicho, el 40% de las coberturas que dio el IES cruzaron los 50 mil dólares cuando sus planes de contrato eran de solo 20 mil. Y estos 71 millones que en relación al consolidado patrimonial de las medicinas prepagadas, ¿cuánto representa? Es que no tiene la representación del patrimonio, porque deberían estar estipulados dentro de los egresos que tienen las empresas dentro del pago. Pero evidentemente el patrimonio le da fortaleza financiera para poder acceder a flujos y poder atender todos estos pagos. Más que el patrimonio. Más que el patrimonio. Ellos tienen que tener, de acuerdo a la ley que votamos ayer, tienen que tener patrimonio, reservas técnicas complementarias de servicios reportados y no reportados. O sea, tal cual como se manejan las aseguradoras. Exactamente. No más allá de lo que se manejan las aseguradoras, que eso es lo que se contempla en la ley. Pamela Falconi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día de mañana. El 26 de septiembre del 2014, un grupo de estudiantes de Ayotzinapa se dirigían a una manifestación en la Ciudad de México. En un confuso episodio, algunos fueron asesinados, otros escaparon y 43 fueron secuestrados. A dos años de los hechos, la falta de respuestas motiva una causa que trasciende fronteras. Los 43 de Ayotzinapa, un análisis del caso que conmocionó a México. En Mundo al Revés, esta noche a las 22 horas. Si tienes billetes con Daños severos, cinta o más que Si están bastante dañados o muy rotos O parchados con otro material Debes cambiarlos por nuevos, solo hasta el 15 de octubre en el Banco Central O depositarlos en tu banco o cooperativa hasta el 10 de octubre Banco Central del Ecuador Más información en www.bce.es Callambe, ciudad por donde cruza la línea ecuatoriana Ecuador multicolor vive la interculturalidad de nuestro país Lunes 8 horas 30 Ecuador TV Somos diversidad Consejo Ciudadano La comunicación es un derecho que nos pertenece a todos Y es momento de ejercerla Por ello, los medios públicos del Ecuador ponen en marcha el Consejo Ciudadano Durante la segunda etapa de este proceso, la Comisión Evaluadora admitió a 28 postulantes Las personas que se presentaron a la convocatoria pueden verificar si fueron admitidos ingresando a la página www.mediospublicos.es Una vez que los postulantes fueron notificados, se inicia el proceso de impugnaciones que podrán presentarse hasta el 14 de octubre de 2016 El proceso de evaluación culminará el 31 de octubre Porque la comunicación es tu derecho Involúcrate, participa y contribuye Medios Públicos del Ecuador Somos todos Más información en www.mediospublicos.es ConsejoCiudadano.es ConsejoCiudadano.es Fueves 13 de octubre, bienvenidas y bienvenidos Tenemos más información para compartir con ustedes Desde Guayaquil está Abraham Verduga Un gusto acompañarte, Bane Siete de la mañana, 34 minutos Arrancamos de inmediato con titulares En la cuarta reunión de la Comisión Ecuatoriana Rusa se firmaron acuerdos de cooperación económica y comercial Crece la expectativa por los avances conseguidos por el país para la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea Avanzan los preparativos para el diálogo de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia A realizarse en Quito el 27 de octubre El 26 y 27 de octubre en Guayaquil se realizará el concurso de cafés especiales del Ecuador Comenzamos, convenios en el área farmacéutica, tecnológica y agrícola se lograron en la cuarta reunión de la Comisión Intergubernamental Ecuatoriana Rusa para la Cooperación Económica y Comercial Tenemos detalles Sergey Dankberg, copresidente de la Comisión Intergubernamental Ecuatoriana Rusa para la Cooperación Económica y Comercial Resaltó que nuestro país logró posicionarse detrás de Brasil como el mayor exportador de Sudamérica a Rusia Yo considero, yo supongo que podemos avanzar muchísimo en lograr los resultados muy deseados Tomando en cuenta que usted prefiere no postergar las decisiones Por eso tenemos la meta de que toda la gente que vive en Rusia no solamente conoce muy bien los plátanos del Ecuador Que ya mucha gente los conoce, espero que también conozca las flores La reunión en la que participaron 80 delegados de ambos países finalizó este miércoles luego de dos días de diálogos En los que se logró acuerdos en el área de energía, industria, agricultura, farmacéutica, geología y tecnología de información Apuntó el canciller Guillaume Long La incorporación de esa mesa tiene que ver con la gran prioridad del Ecuador Que es, como ustedes lo saben, sofisticar nuestra economía, diversificarla, cambiar nuestra matriz productiva El punto que sobresale para Long es la posibilidad de fabricar vacunas en Ecuador Es el convenio de cooperación entre la empresa pública Yachay y el Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros de San Petersburgo También se trabajará en el ámbito espacial Celebramos la construcción, la fabricación de un satélite ecuatoriano Hecho de forma mancomunada entre la Universidad del Suroeste de Kursk y la UTE del Ecuador Rusia por su parte agradeció la decisión soberana de Ecuador de no ceder a presiones políticas internacionales Y continuar colocando productos en su mercado Nosotros estamos muy agradecidos por la postura del Ecuador Por la postura independiente en cuanto a la imposición de las sanciones Sofía Montoya, Ecuador TV Entre los legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento Hay expectativa por los avances conseguidos por el país para la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea Soledad Buendía, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico Dice estar optimista con respecto a la firma del acuerdo multipartes Pues el propio ministro de Comercio Exterior Les ha confirmado que la firma se dará antes de diciembre Esta mañana tuvimos una reunión informal con el ministro Casinelli Y ha reafirmado que el 11 de noviembre tendríamos ya la firma de este acuerdo multipartes Que beneficia al Ecuador, que nos abre la posibilidad de nuevos mercados De ahí se espera que existe una ratificación acelerada de dicho acuerdo Tanto de parte del Parlamento Europeo como de la Asamblea en Ecuador Todo esto antes de finalizar el año para continuar con las preferencias arancelarias Para Patricio Donoso del movimiento Creo y cercano a los sectores productivos La concreción de este acuerdo comercial es fundamental para el país Sobre todo en la actual coyuntura económica Ojalá el gobierno recomponga la figura en las negociaciones internacionales Y termine firmando y además luego se siente en torno a una mesa de negociaciones con los Estados Unidos El vicepresidente de la comisión, el asambleísta Edgar Córdoba manifiesta que existe un profundo interés del mercado europeo Por adquirir productos ecuatorianos Ellos están muy ávidos de negociar nuestros productos Alexis Moncayo, Ecuador TV Y le contamos a Miguel, el Consejo de la Producción aprobó tres nuevos contratos de inversión en varios sectores Vamos a revisar a continuación la inversión que hace el gobierno nacional en estas áreas El primero de estos contratos estará enfocado al sector turístico Cuando la compañía de restaurantes Lounge Casa Rosada S.A. Destine más de 2.400.000 dólares en la restauración, equipamiento Y puesta en marcha de varios restaurantes en un edificio histórico de Manta Generando 42 empleos directos 1.632.000 dólares en cambio Servirá para la adquisición de maquinarias para la producción de cajas de cartón corrugado Con lo cual la industria cartonera Palmar aumentará su capacidad de producción Esta inversión beneficia de manera directa al sector agroforestal y de productos elaborados Finalmente la compra de maquinaria para la elaboración de productos de conserva Por parte del Servicio Integral para la Industria Alimenticia Permitirá al sector de alimentos frescos, congelados e industrializados Continuar con su crecimiento exportador Un millón de dólares serán utilizados en este objetivo Los tres contratos se suman a los otros 29 aprobados en este 2016 Lo cual da un total de inversión de 1.727 millones de dólares Y 2.847 plazas de trabajo generadas de forma directa La clave para estas negociaciones ha sido la vigencia del Código Orgánico de la Producción Normativa que rige desde el año 2012 Alex Llanos, Ecuador TV Otro tema, el respaldo de Ecuador hacia Colombia Para que pueda viabilizarse el diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional Ha sido fundamental En el siguiente reportaje resumimos este proceso Fue el 30 de enero del 2014 Donde en el marco de la segunda cumbre de CELAC en Cuba Colombia ya puso de manifiesto su aspiración De que Ecuador apoye un proceso de paz Con el Ejército de Liberación Nacional El presidente Rafael Correa Con el entonces canciller ecuatoriano Ricardo Patiño No demoraron en mostrar toda la predisposición Y colaboración para que esto ocurriera Saber que el aporte Que ha sido siempre humilde, modesto Que nosotros hemos hecho Para la paz en Colombia Está dando más resultados Como explica el ahora ministro de Defensa Esta fase exploratoria comprendió al menos 30 reuniones Ocho de ellas se produjeron en territorio ecuatoriano En las cuales se establecieron condiciones básicas de negociación Prestó su territorio Para que ellos puedan desarrollar sus conversaciones Tras de este largo proceso El 30 de marzo del presente año El panorama de pasar a una etapa pública Era alentador El Ecuador viene acompañando La fase quizás podríamos llamarla secreta Colombianos Y fue hasta este lunes 10 de octubre Que el presidente Juan Manuel Santos Informó sobre la buena nueva Resaltando el papel fundamental De Ecuador para llegar a este punto Quiero agradecer al presidente Correa Y al gobierno ecuatoriano Por su permanente disposición Para servir como anfitriones El acuerdo es que al menos La mesa inicial y la final Se desarrollen en Ecuador Con el acompañamiento De la representación ecuatoriana Que desde el inicio de las negociaciones Estuvo presente Muy importante Un representante de la cancillería nuestra En un ámbito no público Digamos, de forma secreta Esa persona se llama Juan Meriguet Un hecho histórico En el cual nuestro país Ha sido crucial No solo en este proceso Sino en el apoyo A los hermanos colombianos Refugiados de esta guerra Cuando vemos Por ejemplo En Europa Cómo se está tratando A los refugiados Con xenofobia Con discriminación Pues el Ecuador Es un ejemplo Justamente De cómo tratar A los refugiados César García Ecuador TV Siete de la mañana 42 minutos Y por invitación De agrupaciones sociales E indígenas El ex vicepresidente De la república Lenín Moreno Visitó Río Bamba Allí escuchó Los planteamientos De diferentes sectores Cuyas peticiones Serán incluidas En sus propuestas El ex vicepresidente Del Ecuador Lenín Moreno Visitó Río Bamba Atendiendo a una invitación De varias organizaciones Indígenas y clasistas Que se congregaron En la plaza Alfaro Allí Se resaltó El trabajo De los últimos 10 años El país Sabe que las bases Del desarrollo Nacional Están puestas El camino Está definido Las metas En pleno cumplimiento Y sobre todo Hay una enorme Voluntad Lenín Moreno Señaló que se ha Progresado mucho Pero todavía Hay trabajo que hacer Por ejemplo Fortalecer El sistema productivo Y sobre la revolución Vial Prometió continuar Uniendo pueblos Vamos A completar La red vial De esta provincia 700 kilómetros De cabinos Personales Todavía Hacen falta Para que ustedes Puedan sacar Los productos Para los representantes De Pachacuti Chimborazo Fue una oportunidad Para ratificar La alianza Con el partido De gobierno El apoyo A la revolución Ciudadana Desde el 2009 A Rafael Correa Y hoy A Lenín Moreno Continúa firmemente En la provincia De Chimborazo Personas con discapacidad Física Se abrieron paso Para saludar A quien consideran Su líder Que siempre nos ha dado Las facultades A las personas Con discapacidad Para estar presentes Para trabajar Para salir adelante Por nosotros Y por nuestra familia Desde Chimborazo Gonzalo Parra Ecuador TV Siete de la mañana 44 minutos Una de las vías Principales De Mapasingue Fue reconstruida Por la municipalidad De Guayaquil Artería que conecta A varias manzanas Y zonas de este sector De la urbe Porteña La inauguración De la obra La cual consistió En una pavimentación Con hormigón Estuvo a cargo Del alcalde Jaime Nebot Quien durante este acto No quiso pronunciarse Sobre el tema Preelectoral Otros temas Una cámara de video Vigilancia De sistema integrado De seguridad Y llamadas Al ECU 911 De San Borondón Permitieron alertar Al cuerpo de bomberos De Guayaquil De un incendio En una vivienda En Mirador De las Joyas El próximo 26 y 27 de octubre En el Palacio de Cristal De Guayaquil Se realizará la décima edición Del concurso de cafés especiales Del Ecuador Taza Dorada El Instituto de Promoción De Exportaciones E Inversiones Pro Ecuador Apoya la iniciativa De la Asociación Nacional De Exportadores de Café ANECAFÉ Informó además Que actualmente Este producto Se ubica con éxito En mercados de Chile Y Estados Unidos Así como está instalada Una cafetería En Shanghái China Un operativo sorpresa De 30 elementos De la Marina En la décima Y la G Suburbio oeste De Guayaquil Permitió recuperar 23 motores Fuera de borda Sin la documentación De respaldo Las dos personas detenidas Se encontraban junto A los motores En los predios Allanados Con orden judicial Noticia fuera De nuestras fronteras El incremento De la violencia En México Dio paso A una iniciativa Impulsada Por una minoría De senadores Quienes proponen La portabilidad De armas En los hogares Negocios Y dentro De los automóviles Para protegerse Dicen De la defensa Delincuencia Sin embargo Entre la ciudadanía Las opiniones Son diversas Y creen Que el uso De armas Aumentará La inseguridad Y el homicidio Esta propuesta Ya forma parte De los debates Al interior Del senado Mexicano Y un presunto Terrorista Sirio Se suicidó En una presión En Alemania Donde se encontraba Detenido Mientras que Incrementan Estados Unidos Las protestas En contra del candidato Republicano Donald Trump Aquí nuestro resumen De noticias internacionales Un alto cargo Del gobierno En Nigeria Informó Que el grupo terrorista Boko Haram Ha liberado A 21 De las más De 200 Menores De edad Que fueron Secuestradas En abril De 2014 En una escuela De Chibok Las niñas Se encuentran Ahora Con las fuerzas De seguridad En la ciudad Maydiguri Donde serán Sometidas A una revisión Médica Las autoridades Alemanas Informaron Del suicidio De un ciudadano Sirio Que estaba Detenido Como sospechoso De planer Un ataque Con bomba En el aeropuerto De Berlín Según la versión Oficial Javier Albarc Fue encontrado Muerto En su celda En Leipzig El ministerio De la interior Ha exigido Una investigación Tras conocerse Que se ahorcó Con su propia Camiseta Al no estar Controlado Permanentemente El ejército De Estados Unidos Bombardeó Tres posiciones De radar En las costas De Yemen Después de que Un buque De guerra Estadounidense Sufre un ataque Fallido En el Mar Rojo En los últimos días El portavoz Del departamento De defensa Peter Kopp Ha detallado Que los radares Se encontraban En territorio Controlado Por los rebeldes Hutí Respaldados Por Irán Decenas de mujeres Protestaron En Nueva York Contra los comentarios Sexistas Y machistas Realizados Por el candidato Republicano A la presidencia De Estados Unidos Donald Trump Cuya grabación Se hizo pública En los últimos días A esto se suma La denuncia De al menos Tres mujeres Quienes revelaron Que Donald Trump Las acusó sexualmente Las acusaciones Se realizaron A través de los medios De comunicación Locales La academia sueca Otorgó el premio Nobel de literatura Al músico Bob Dylan Por haber creado Una nueva expresión Poética Dentro de la gran Tradición americana De la canción Samsung Electronics Ha remitido A sus clientes Un paquete Con envases Y guantes A prueba de fuego Para que puedan Devolver con seguridad Los Galaxy Note 7 Que fueron adquiridos Un video muestra El kit de retorno Diseñado para reducir Al mínimo El riesgo De que los teléfonos Causen estragos En su transporte Fanilara Ecuador TV Momento de los deportes David Lucero Nuevamente con nosotros Adelante compañero Gracias Abraham Un buen día para ti Y a ustedes amigos televidentes Aquí estamos Con más información deportiva Para ustedes Vamos a hablarles Del deporte extremo Porque este 15 de octubre Este fin de semana Se va a cumplir La tercera válida Y final En el calendario 2016 Es una de las pruebas Que está en la agenda De los deportistas extremos En nuestro país Veamos más detalles El sábado 15 de octubre Se disputará la tercera Y última válida Que definirá A los campeones Del reto salud 2016 Una competencia tradicional En la agenda De los deportistas Aficionados Y profesionales De las carreras De aventura Es uno de los campeonatos De aventura Y una de las carreras De aventura Más importantes A nivel latinoamericano Por la cantidad De gente que tiene Y por supuesto Es una carrera Muy reñida Pero que también Llama a toda la gente Que quiere hacerlo Por primera vez No es una carrera Imposible de completar Más bien Es una carrera Que invita Que todos los corredores Que quieran probar la aventura Por primera vez Lo puedan hacer La prueba Que combina Las modalidades De orientación Con mapa Y brújula Bicicleta Y trekking Darán a conocer El trazado Del recorrido Como es habitual Solo 24 horas Antes de la fecha Para la tercera válida En la que está prevista Que las distancias Sean de 12 kilómetros Para el trekking Y 18 Para la bicicleta El reto salud Es el semillero Es esa carrera Que motiva A los corredores A seguir entrenando Durante todo el año Para poder Meterse de lleno En lo que van a ser Los mundiales de aventura En diferentes países Del planeta Para la joven deportista Pia Chiriboga Su participación En el reto salud Marcó un antes Y un después En su incursión En el mundo Del deporte de aventura Annie es muy buena En el trekking Mi fuerte Es la bicicleta Maca es muy buena Navegando Entonces el equipo Se complementa Bastante bien Chiriboga Quien ya ganó La edición 2015 En su categoría Participará Como lo ha hecho Durante toda la presente Temporada Y la última etapa De la prueba Asumiendo el rol Protagonista Del equipo Que representa A la Universidad San Francisco De Quito No es nada fácil Pero ya cuando sales Y te enfrentas Y lo logras No hay mejor No hay mejor sentimiento Es una sensación De superación Y es como que Dices Perfecto Lo logré No sabía Te sientes súper bien Con uno Contigo mismo Y dices Ok Que se venga el próximo Entonces siempre Es como que Superarte Y este fin de semana El sábado Concretamente También se cumplirá La tercera válida De rally En la ciudad De La Tacunga Veamos declaraciones De Iván Freire Presidente De Automóvil Club de Cotopaxi La tercera válida Del campeonato Provincial de rally A regresarse En la ciudad De La Tacunga El 15 de octubre De este año Dentro de las categorías Tenemos En la categoría 2000 Está En la punta Está Efraín Jacob De Cotopaxi En la 1600 Está Nicolai Valseca De Chimborazo En la 1400 Está Fabricio Andino Y Fernando Palma Y en la categoría Más baja Están dos hijos De Tunguragua Como siempre Cotopaxi Se caracteriza Por realizar Competencias De la mejor manera Y sobre todo El control Es directo Y la gente Le gusta correr En la provincia De Cotopaxi Que todavía Tenemos Caminos de lastres Caminos de tercer orden Y eso es lo que Le gusta a la gente Las emociones Del rally El estadio De Aucas Recibirá este fin De semana La gran final De la copa Los Huambras Que este año En su segunda edición Recibió a más de 4600 niños Con todas las actividades Deportivas Que dirige El municipio Capitalino Conozcamos también Más detalles De lo que tendremos El fin de semana La copa De los Huambras Es un evento Deportivo Organizado por El municipio Metropolitano De Quito Que en su segunda edición Llegará a su final El próximo domingo En el estadio De sociedad Deportiva Aucas Al sur De la capital Desde Las 10 horas Tengamos Tengamos una gran Tengamos una gran acogida De público Que los niños Disfruten Y se lleven Esa sensación Que te explico De ser un día Un jugador profesional Según datos oficiales Más de 4600 chicos Pertenecientes A las matrices De deporte barrial En sus categorías Sub-12 Distribuidos en 230 equipos De niños y niñas Fueron parte del campeonato Así lo explica Esteban Román Director de la unidad deportiva municipal Y ahí tenemos los frutos De este tipo de torneos De infraestructura deportiva Que cuenta con Con la calidad Que se merece la ciudad Los cuatro equipos Que se llevaron El derecho De estar en las finales Vivirán la experiencia De un jugador De fútbol profesional Disputando este encuentro En las mismas condiciones Que un equipo De la serie A Pero con tiempos De 35 minutos Román Destacó Que para la segunda edición De la copa Los Guambras Se implementó La práctica De otro deporte Tradicional Hemos visto Que el deporte barrial Ya ha evolucionado Y tiene varias disciplinas Y esa fue la idea De darle esta modalidad A este año Incluir el atletismo De vuelta la información Del fútbol Y el campeonato nacional Que sigue este fin de semana Les habíamos anticipado Ya en nuestro primer bloque Que el sábado En San Golquí Independiente El Valle Va a recibir al Club Esporte Meleg El Independiente También trata de recuperarse En la tabla de posiciones Y veamos la percepción De su técnico El colombiano Alexis Mendoza También habla por Meleg Pedro Quiñones El control del balón Que sea de la mayor cantidad De tiempo posible De 90 minutos Sea nuestra Para que ellos No puedan desarrollar el juego Creo que ahí Donde va a estar La clave El que mantenga Más el balón Porque es un equipo Que juega bien Y nosotros también Estamos en esa tónica De cada día Mejorar el tiempo De jugar bien Y que eso Nos da la posibilidad De que cada partido Nosotros tengamos Ese reto De mejorar Nuestra condición Individual y colectiva Y que el equipo Sea mucho más constante En su juego Esta semana Tenemos un partido Importantísimo también Otra final más Como digo yo Y pues Cada uno de nosotros Tiene que hacer conciencia Y estos días de entrenamiento Mentalizarse En lo positivo Mentalizarse En que se hizo bien Que se hizo mal Resultados Se han venido dando Acorde a lo que A lo que nosotros Hemos querido Pero lo más importante Es que Jamás se pierda la fe Seguir confiando En este grupo Seguir confiando En el trabajo Seguir confiando En lo que se viene haciendo Y como una oportunidad Para recuperarse Asume el nuevo reto La Universidad Católica Que abrirá la fecha El sábado Al mediodía En el estadio olímpico Atahualpa Enfrentando a Muchurruna Dejaron atrás ya La caída lamentable Ante River En la jornada anterior Y esperan la recuperación En su casa Y con su gente Declaraciones de Jorge Selic Un equipo Un equipo Que ha levantado muchísimo Esta última parte Del año Duro Como que Que es un equipo Que ha agarrado La idea De su entrenador Y le han dado confianza Con lo cual Ha sacado buenos resultados Evidentemente Y es un rival Difícil Difícil Más en esta parte Del año Donde cada uno De los rivales Se torna más complicado Por la pelea De copas Por la pelea Del descenso Por todos los premios Que torna el campeonato Entonces Sin duda Va a ser complicado Aparte También Muchurruna Hay que ver Que todavía está Un poquito apretado Con el tema del descenso Y para cerrar Tenemos el mundo loco Del deporte Aquellos hechos curiosos Particulares Que se dan En diferentes escenarios A nivel mundial Preste atención Un árbitro Sacó una tarjeta Imaginaria Ni la roja Ni la amarilla Veamos lo que pasó El mundo loco Del deporte Sigue girando Y en su marcha Este es Marcel Que cabellera Para inconfundible En el lateral izquierdo Del Real Madrid Demostró previo A un entrenamiento Con su equipo ¿Por qué Es uno de los mejores Del mundo? Y mientras Marcelo termina Vamos al encuentro Entre Ghana y Uganda Donde se produjo Este hecho insólito El árbitro del encuentro Mohamed El Fadil Sancionó con una tarjeta Amarilla Imaginaria Al jugador De la selección De Uganda Nicolás Guadada En el segundo tiempo El mismo jugador En jugada parecida Fue sancionado Pero esta vez Sí miró la tarjeta Sin ser expulsado Y Marcelo Sigue en lo suyo Con un control De la pequeña pelota Impresionante Pero dejémoslo tranquilo Mientras tanto Nos vamos a la carrera Ciclística de Milana Donde Jeremy Santucci Perdió la paciencia Después de una caída Cuando iba A unos 60 kilómetros Por hora Y nosotros Ya terminamos Mientras Marcelo Continúa con los jueguitos Con la pelota Y nos despedimos Porque esto Solo ocurre En el mundo Loco Del deporte Bien Para cerrar Tenemos nuevamente Imágenes Del partido De La Paz Mucha gente Que nos ha pedido Poner nuevamente Los goles De este partido Que se dio Ayer en Roma Con la actuación De varias Ex figuras Del fútbol A nivel mundial Y de manera particular La actuación De Diego Armando Maradona Quien habilita En esta oportunidad Para el primer gol Del partido Este compromiso Que aparecía Figuras como Coctemo Blanco El mismo Ronaldinho Hernán Crespo Estuvo También Francesco Totti El jugador italiano 4 por 3 Fue este compromiso Disputado En Roma Para promover La paz Sin embargo Lo que ocurrió Entre Diego Armando Maradona Y Juan Sebastián Verón Dista mucho De aquel mensaje Que los mismos Deportistas Tratan de Dar al mundo Aquí la habilitación De Ronaldinho Para Canauté Que ponía El 1 a 1 En este compromiso Disputado En Roma Se reunieron Temprano Con el Papa Francisco Incluso Quien daba el aval Además Para la realización De este partido Este es el brazo De Francesco Totti Es una buena Habilitación Ahí de Diego Armando Maradona Que apareció Nuevamente En cancha Para disputar Junto a sus amigos Excompañeros Incluso Algunos jugadores Argentinos Como Burdizio Que va a marcar Más adelante Este es el gol De Boyan También el Español Que marcaba De esta manera Sobre el golero Farid Mondragón El colombiano Que estuvo presente También como invitado Especial Lo invitaron A Luis Antonio Valencia A propósito A este partido Sin embargo El futbolista ecuatoriano No pudo aceptar Esta invitación Primero por el tema De la selección Y luego Porque ya Tenía que Vincularse inmediatamente Al Manchester United De hecho Ayer publicó Una fotografía Luis Antonio Valencia Diciendo Gracias Ecuador Ahora mi pensamiento Está con el Manchester United Para seguir en la Premier League La verdad que Antonio Valencia Fue el mejor jugador De nuestra selección En los dos últimos partidos El golazo De Hernán Crespo Que también lo veíamos ahí Otra participación Del conjunto Donde estaba Digo Armando Maradona El cuadro De la Liga de la Paz Así lo denominaron Y este es Nicolás Burdizo El que marcaba El gol del empate El 3 a 3 Posteriormente Cabenagui Pondría El gol definitivo De este partido Un burdizo Que lo vimos Muchos años Formando parte De la selección De Argentina En mundiales Incluso en procesos De eliminatorias Aquí está el gol De Cabenagui Que recibe muy bien La pelota Y sobre la marca De dos jugadores Marcaba el 4 a 3 Definitivo Así se cerraba Este partido Por la paz Entre ex figuras Del fútbol mundial Y esta otra vez La definición De Cabenagui En el intento Del portero De contener La pelota Con esto Nos despedimos amigos Pero les invitamos Como siempre Para que nos acompañen En las emisiones Del equipo A las 13 horas Con más información Toda la previa Del campeonato nacional Y los partidos Que tendremos aquí En la señal de Ecuador TV El próximo sábado Ustedes en el cierre También Vanessa Y Abraham Un buen día para todos Un buen día David Y bueno sí También cerramos Este servicio informativo Pero venimos De inmediato Con más información Así es Abraham Con la comunidad Y hasta nuestros compañeros Listos en Quito Y en Guayaquil Y mucha atención Si usted se encuentra En la capital Baje la velocidad La calzada está mojada Y por supuesto Salga muy abrigado Y con un paraguas Excelente jornada Para todos Buen jueves ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!